Salmo 82 Dios está en la reunión de los dioses. Juzga en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo defenderán ustedes a los injustos, y favorecerán a los impíos? Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al necesitado. Rescaten al débil y al necesitado. Librenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben, no entienden, caminan en tinieblas. Todos los fundamentos de la tierra vacilan. Yo había dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales, caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Gracias por ver el video.